un milan sublime en champions tifos y rossoneri sean todos bienvenidos hoy aquí el programa especial en caliente todavía con pocas imágenes pero quiero dedicarle y montarles este vídeo lo más pronto posible para que lo vean para que lo disfruten una victoria histórica del milan en el guanda metropolitano un gol a cero ante el atlético de madrid una demostración verdaderamente de equipo grande de equipo estelar con una prestación no sólo con el resultado que aquí vemos en pantalla 1 a 0 con gol de junior mesías en el minuto 41 del segundo tiempo pero un partido que desde el minuto 1 del milán se vio dominante se vio decidido buscar el resultado más allá de que enfrente tenía a un coloso como el campeón de españa el atlético de madrid el milán jugó hoy como cuando los equipos le ponen lo ponen en dificultad como le juega el porto al milán como le jugó el otro día en la frentina el equipo rossonero el milán presionó arriba al equipo de simeones que está atravesando un momento al talento al talento con resultados alternos victorias empates a veces derrotas en la liga española pero el milán hoy demostró que está más vivo que nunca en champions todavía hay posibilidades de clasificar hay que ganarle al liverpool empezando el mes de diciembre dentro de unos 15 días si no me equivoco el 6 7 de diciembre del partido en san siro donde seguramente va a haber un ambiente espectacular para el partido decisivo y esperando que en el partido entre el porto y el atlético de madrid nos vengan noticias positivas el liverpool hoy ganó al porto 2 a 0 el grupo lo vemos aquí en pantalla y el milán hoy en verdad demostró que está todavía para grandes cosas más allá de la derrota del pasado fin de semana ante la frentina y quería destacar la hoy esto es una victoria más allá del equipo de nuestro entrenador estefano que una vez más lo hemos llenado de elogios aquí en la casa rossonera pero en verdad hoy con los cambios cambió el partido le dio una marcha adicional a la máquina rossonera porque hizo cuatro cambios de una sola vez iba a ser tres porque entraron bacayocó florenzi mesías pero tuvo que entrar es la tan porque girú se lesionó salió tonali salió calulo salió luego también salió brain díaz salió cronich salió brain díaz por ya ni me acuerdo por quién ser por quién salió brain díaz creo que fue por venacer sí por venacer y le dio frescura al medio campo le dio un adicional porque el cholo había entrado había hecho ingresar a correa al odi dejó a griezmann dejó a suárez en la cancha casi cuatro delanteros pero el milán prácticamente no sufrió los ataques del equipo colchonero solamente en el primer tiempo tratar usano hizo una parada y luego en el segundo tiempo en dos ocasiones se tuvo que imponer nuestro portero rumano pero las grandes ocasiones la tuvo el milán el primer tiempo más dominio 59 por ciento de papelón pero como dijimos antes esta victoria hay que dedicarse la primero que todo a los fanáticos que hicieron el viaje hasta madrid que les voy a dejar aquí un vídeo al final de cómo llenaron la puerta del sol en el centro de la capital española y dedicada para ellos y también para nuestro entrenador este forma actual y como dijimos antes porque supo ganarle el partido en el medio campo a un entrenador experimentado como lo es el cholo simeón y fósforo soneri este ha sido mi breve análisis del partido de hoy aquí vemos cómo queda el grupo en milán todavía tiene oportunidades de clasificar si el milán quedaba el partido y cero a cero quedaba fuera de toda competición europea también de la europa league quedaba de último ahora el que está de último ya no es el milán y ahora puede soñar con aquel con ese segundo puesto que nos clasificaría a la siguiente ronda que se jugará en el mes de febrero el partido ante libre por un partido crucial el y ver por no tendría nada que buscar pero es un campeón es un equipo que no está acostumbrado ni empatar mucho menos a perder el equipo de jürgen klopp pero el milán demostró hoy que si se mentaliza que si se genera el juego que se quiere el medio campo puede puede dominar los partidos y puede ser superlativo puede dominar todavía puede crear ocasiones y hay que resaltar una vez más que con el ingreso de slatan ibrahimovic el milán se movió otra manera tenía otro peso el ataque del equipo milanista de hoy porque jürgen era muy estático en cambio con slatan hermoso tener que bajar los centrales colchoneros tenían que bajar a marcarlos se creaban espacios para que se pudieran ingresar mesías el mismo que si el mismo vacayocó que en dos ocasiones tuvo la oportunidad antes del gol de mesías de poner arriba el equipo rossonero y justamente con esos con esos arrastres marca del sueco fue que vino el gol con un centro perfecto de que si y mesías que cabeció solo parece a mí me había parecido que era slatan el que cabecea pero mesías fue el que pudo ingresar al área solo prácticamente justamente por el arrastre de la marca de jugadores como slatan y de el mismo selemekers que para mí hoy fue uno de los mejores un poco errático como siempre a veces pero con una máquina en los pies en verdad nunca se cansó el belga y al final hasta que hasta tenía fuerza para incitar al público presente en el guanda metropolitano y fosso soneri esto ha sido este breve flash del día de hoy mañana tendremos el programa especial donde analizaremos todo lo que nos ha dejado esta jornada espectacular de champions donde el milán demostró que la champions en su casa es el lugar donde quiere estar y que no se quiere despedir así tan rápido y si nos tendremos que despedir pues es porque hemos luchado hasta el final y si nos despediría nos los pediré nos despediremos de esta edición de la wefa champions league será en la última jornada y dándolo todo con la cabeza siempre arriba forza milan siempre tifoso soneri y nos vemos el día de mañana con el análisis completo de esta jornada veremos las posibilidades que tiene el milán de clasificar analizaremos la tabla de posiciones y analizaremos jugador por jugador la prestación extraordinaria el día de hoy del milán en madrid forza milan siempre tifoso soneri y chao ah 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 Gracias por ver el video.